Música Gracias a sus lectores, de acuerdo al tipo de medio que sea por eso quisimos comenzar esta actividad justamente con este lanzamiento a través de una conferencia y gracias también a los miembros de instituciones que están acompañando esto que es el lanzamiento de la Tordilla Bien Criolla 2014 He conversado en más de una ocasión con los integrantes de Fundadec sobre esta iniciativa que ellos tenían y lo que he podido hacer es sumar mi humilde aporte en este sentido producto de la experiencia que me ha acumulado a través de los años soy gestor cultural, he sido del secretario de Cultura en un par de oportunidades en Brickman y hacedor de eventos desde el año 80 más o menos por lo tanto estamos sumando nuestro granito de arena para esto que es una hermosa intención la que tiene la gente de Fundadec que un poco también me lo planteaba yo en su momento para mi pueblo como generar un evento, un símbolo de la identidad del lugar un evento que implique proyectar el nombre de la comunidad y su esencia más allá de sus fronteras naturales y los pueblos chicos nos cuesta mucho llegar a proyectar nuestro nombre más allá de las fronteras locales o zonales a veces nos hacemos famosos como dice la Andresina cuando por desgracia ocurren algunos hechos aislados que son muy circunstanciales, son episodios así puestos en la historia y que nos hacen de repente saltar a la fama a los pueblos por ejemplo, alguna desgracia algún crimen aislado, alguna cosa patética que ocurre entonces ahí vienen todos los medios nacionales y tu nombre está puesto después en todos lados por ejemplo, Carmen de Patagones se hizo famoso por el chico que tiró cuatro balas entre la aula y mató a sus compañeros más que por toda la historia que tiene Carmen de Patagones de años, que era la puerta de la Patagonia fue el último espacio con la frontera contra el aborigen nunca hablamos de Carmen de Patagones pero cuando pasó ese episodio, ahí sí se nos hace famoso y qué bueno es poder ver si logramos hacer trascendernos el sol, el amanecer de las tradiciones que en nuestro pueblo están presentes y que queríamos reafirmarla con estos colores al señor Germán Orellano, que bueno, justamente exprese entonces, quiero hacerlo desde la mesa, pero quiero hacerlo de aquí tenés el microfonito bueno, que de alguna forma describa en conceptos generales de qué se trata este evento y después, por supuesto, los señores periodistas tienen toda la libertad de hacer las preguntas que consideren conveniente bueno, buenas noches a todos la verdad que muchas gracias por hacerse presente veo que hay autoridades de varias instituciones del pueblo eso habla bien de que han recepcionado por ahí el mensaje de lo que nosotros queremos lograr desde la fundación con este evento hay amigos, hay gente del club que la verdad que sin las instalaciones del club recién Fernando me preguntaba cuál era la expectativa nuestra de la fundación, la expectativa nuestra es llegar a las mil personas el año pasado en las destrezas gauchas sin experiencia, por ahí de la mano de Ramón Reta se organizaron en 60 días aproximadamente y la verdad que el día anterior estaba muy preocupado y el día que se llegaron a las destrezas no sabíamos qué hacer con los caballos con lo cual, a partir de ahí, de la cantidad de gente de hecho, a la noche, cuando no se pudo terminar por el tema de la lluvia este año, cuando hablamos de nuevo del tema, por allá en marzo dijimos, le vamos a agregar la doma que hace aproximadamente más de 15 años 20 años, que fueron las últimas domas nosotros, por allá en marzo cuando nos pusimos a hablar la verdad que no nos imaginábamos el evento que estábamos armando hoy no estamos imaginando a la hora de ver y a la hora que pasan los días y ya estará 33 días más o menos que falte el evento y bueno, contento porque hay más es decir, nosotros lo único que hicimos es poner la idea acá lo que hay que agradecer hay más de 150 personas trabajando indirectamente por ejemplo, en el caso de la doma en el caso de la gente del club que a su vez va a tener el bar y la comida y va a distribuir en sus diferentes subcomisiones la atención ese día con el compromiso del año que viene si esto sale bien y se vuelve a hacer invitar a otras instituciones este año le dimos la prioridad al club por una cuestión de la instalación entonces dije pero nosotros, por allá en marzo cuando nos pusimos a hablar la verdad que no nos imaginábamos el evento que estábamos armando hoy no estamos imaginando a la hora de ver y a la hora que pasan los días y ya estará 33 días más o menos que falte el evento y bueno, contento porque hay más es decir, nosotros lo único que hicimos es poner la idea acá lo que hay que agradecer hay más de 150 personas trabajando indirectamente por ejemplo, en el caso de la doma en el caso de la gente del club que a su vez va a tener el bar y la comida y va a distribuir en sus diferentes subcomisiones la atención ese día con el compromiso del año que viene si esto sale bien y se vuelve a hacer invitar a otras instituciones este año le dimos la prioridad al club por una cuestión de la instalación entonces dije nosotros, por allá en marzo cuando nos pusimos a hablar la verdad que no nos imaginábamos el evento que estábamos armando hoy no estamos imaginando a la hora de ver y a la hora que pasan los días y ya estará 33 días más o menos que falte el evento y bueno, contento porque hay más es decir, nosotros lo único que hicimos es poner la idea acá lo que hay que agradecer hay más de 150 personas trabajando indirectamente por ejemplo, en el caso de la doma en el caso de la gente del club que a su vez va a tener el bar y la comida y va a distribuir en sus diferentes subcomisiones la atención ese día con el compromiso del año que viene si esto sale bien y se vuelve a hacer invitar a otras instituciones este año le dimos la prioridad al club por una cuestión de la instalación entonces dije nosotros, por allá en marzo cuando nos pusimos a hablar la verdad que no nos imaginábamos el evento que estábamos armando hoy no lo estamos imaginando a la hora de ver y a la hora que pasan los días y ya estará 33 días más o menos que falte el evento y bueno, contento porque hay más es decir, nosotros lo único que hicimos es poner la idea acá lo que hay que agradecer hay más de 150 personas trabajando indirectamente por ejemplo, en el caso de la doma en el caso de la gente del club que a su vez va a tener el bar y la comida y va a distribuir en sus diferentes subcomisiones la atención ese día con el compromiso del año que viene si esto sale bien y se vuelve a hacer invitar a otras instituciones este año le dimos la prioridad al club por una cuestión de la instalación entonces dije nosotros, por allá en marzo cuando nos pusimos a hablar la verdad que no nos imaginábamos el evento que estábamos armando hoy no lo estamos imaginando a la hora de ver y a la hora que pasan los días y ya estará 33 días más o menos que falte el evento y bueno, contento porque hay más es decir, nosotros lo único que hicimos es poner la idea acá lo que hay que agradecer hay más de 150 personas trabajando indirectamente a la hora de ver